Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Viernes de la Cuarta Semana de Cuaresma Cuarta Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan, adorémoslo vengan, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo himno delante de la cruz los ojos míos quédenseme Señor así mirando y sin ellos quererlo estén llorando porque pecaron mucho y están fríos y estos labios que dicen mis desvíos quédenseme Señor así cantando y sin ellos quererlo estén rezando porque pecaron mucho y son impíos y así con la mirada en voz prendida y así con la palabra prisionera como la carne a vuestra cruz asida quédenseme Señor el alma entera y así clavada en vuestra cruz mi vida Señor así cuando queráis me muera amén Salmo 50 Antífona Oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh Dios Dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme Cántico de Tobías Alégrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenlos sus elegidos en Jerusalén la ciudad del santo por las obras de tus hijos te azotará pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios trayendo ofrendas en sus manos ofrendas para el Rey del cielo las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre bendice alma mía a Dios Rey grande porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Alegrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos Salmo 147 Antífona Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz banda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corre anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra lectura breve Isaías 53 versículos 11 y 12 mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico antífona cuando veas a alguien desnudo cúbrelo y no desprecias a tu semejante entonces brillará tu luz como la aurora y tu justicia te abrirá camino bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona cuando veas a alguien desnudo cúbrelo y no desprecias a tu semejante entonces brillará tu luz como la aurora y tu justicia te abrirá camino preces acudamos a Cristo nuestro Salvador que nos redimió con su muerte y resurrección y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de nosotros tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la pascua eterna Señor ten piedad de nosotros tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras heridas Señor ten piedad de nosotros tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol Señor ten piedad de nosotros tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónanos también a nosotros pecadores Señor ten piedad de nosotros como Cristo nos enseñó pidamos al Padre que perdone nuestros pecados diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos Señor que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén a la vida eterna a la vida eterna